Bueno, vamos a hablar con Edo, vamos a hablar con Edo. Tranquil. ¿Tú lo crees? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Vamos? Hola. Me encanta mi embajador, ¿te quién? ¿Qué se llama? ¿Va a tomar mamurikini mamurikini? Hola. Hola. ¿Sí? ¿No? 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 Corita, Corita, nos vamos a Alicante, que tenemos que ver a alguien. ¿A quién? A Edo Karoe. Vamos de camino a ver el show de Edo Karoe, por fin, qué ganas. En un principio habíamos quedado para enseñarle un poquito a la ciudad, los sitios emblemáticos y todo eso, antes del show. Pero claro, han llegado del aeropuerto a otra ciudad, cansadísimos, ahí para la cagada. No me extraña porque ese ritmo no hay quien lo aguante, yo no lo aguantaría, desde luego. Así que al final, pues, vamos directamente al show y a ver si podemos conocerles y hablar con ellos un poquito después. Pero, ya que íbamos a recorrer un poquito Alicante, pues, si no se lo podemos enseñar a Edo, os lo enseñamos un poquito a vosotros. Bueno, Edo, como no pudiste ver Alicante, por desgracia, se lo vamos a enseñar a todos y también lo puedes ver tú. Mira, mira, aquí está el puerto que sabemos que te gusta porque lo vimos en los stories de Mallorca, ¿era, no? Sí, eligiendo barquito. Aquí tienes para elegir, a ver cuál te gusta. Mira si hay barquitos aquí. Mira, ese que ya está en marcha. Ese que ya está en marcha, ¿eh? Vamos a saltar. Bueno, vamos a enseñaros un poquito, vamos a enseñaros un poquito lo que sería lo más emblemático, el centro. Que sería esto, el puerto, el paseo de canalejas y de... ¿cómo se llama? La explanada. La explanada. Unas cuantas anécdotas y curiosidades y el castillo. Corita, corita. ¿Qué? Yo quiero esos, mira. ¿Cuál quieres? Esos. Uno de esos. Así de chiquitito. ¡Mamma mía! Pero sí más grande una casa, ¿eh? Y más caro. Más caro también. Bueno, muchísimo más caro. Madre mía. Solo tener un aparcado ya, lo que cuesta. ¿Tú crees que con eso llegaríamos a Chile? ¿Con eso? Bueno, que tanto que sí. Este edificio que tengo detrás es el edificio Carbonell. Y tiene una historia de lo más curiosa. Aquí había un hotel. Entonces llegó un navegante que venía en velero de dar la vuelta al mundo. Y claro, imagínate cómo llegó con sus barbastos sucios. Entró y pidió una habitación. Y el del hotel, pues, no se la dio porque venía muy andrajoso. Este se cabreó y dijo, ah, no. Y entonces construyó este pedazo de edificio que veis aquí. Y imaginar lo que pasó. Le hizo la competencia y lo arruinó. Resulta que era muy, muy, muy rico. Moraleja. Las apariencias engañan. Y aquí podemos ver en el castillo de Santa Bárbara de Alicante que tiene el perfil de un rostro árabe. No sé si lo veis por aquí así. La nariz por este ladito. La boca así. Y hay muchas leyendas al respecto. Es conocido como la cara del moro. Bueno, bueno, estamos bajo tierra. Sí. Qué pasada. Qué seco. Nunca habíamos venido al castillo por aquí, pero es un ascensor flipante que en principio nos sube desde la playa, desde, vamos, desde cero metros, ¿eh? Sí. Hasta arriba del todo. Pero esto es muy futurista, ¿no? Vamos a llevar al centro de la tierra o algo. Parece que estamos en el túnel de Rancagua. Nos están rotando los extraterrestres. Espectacular, ¿eh? Y aún no me he aclarado las gafas. No veo ni una wea. No veo ni una wea. No veo ni una wea. Estas vistas. Muy bien. Estoy aquí sentada como una sultana con mis vistas. Mira, todos esos barcos son míos. Todos, ¿eh? No uno ni dos. Es increíble aquí cómo se ve el caminito. Ti, ti, ti. Así en zig zag hasta abajo, ¿eh? Vaya tela. Otro dato curioso es lo bajitos que eran en la época de llevar. Mira. Mira, mira, mira. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. Gracias por ver el video 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 Mira cómo protegen las lianas que ya anclan, ya son hijos Vaya Está todo como iluminado, el castillo y todo Con muchas luces y eso Claro, de vivir en el campo, de ver cuatro flores Luego te metes aquí en la capital, todo luces Y yo me creo que estoy en Tokio o algo Ahí en el fondo se ve el castillito, el castillo de Santa Bárbara y un poquito Y aquí un globo Oye, tengo ganas Oh, la policía ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, Edo? ¿Qué has hecho, Edo? ¿Qué has hecho? Vamos a ver si cruzamos y fijaos Vamos con el tiempo justito para cruzar Porque es que aquí lo marca en segundos Mira 23, 22, 21 Eso es lo que falta Y lo que veis detrás es el mercado central Muy bonito, ¿eh? Está bonito Iluminado, es morado, ¿eh? No lo había visto así Sí Venga, que ya estamos 5, 4, 3, 2, 1 Sí, vamos para allá Esto era una celebración o algo Yeah Hay mucha gente ahí Pescados y verduras Yo llego al show meándome Es que soy así de especial Cuando dices Voy a mear antes de salir Para, no, tal Llegas al show y justo Pues espero que haya un baño bien Pues soy yo muy mañoso para los baños A ver, a ver si hay suerte Y he estado bien el baño La verdad es que el show No era lo que me esperaba Fue mucho mejor Ver a Edo el show en vivo Tan cerca Es una experiencia espectacular Muy, muy recomendado Si tenéis la oportunidad Bueno, bueno, estamos a mitad Tengo que hacer un descanso Y la pausa Estamos en una cosa rara No sabemos cómo es Como dice Edo No sabemos lo que es Si es una discoteca Si es un antro Pero está muy bien Está acogedor Estamos muy cerquita Y está siendo espectacular Estoy llorando Llorando Para mí lo más sorprendente del día Fue el poder de improvisación Y la humildad de Edo La verdad es que ya lo sabíamos Pero allí lo pudimos ver Porque la verdad es que el local Era un antro Era un sitio, vamos Había hasta una gotera En mitad del escenario Que de hecho hizo un chiste con ello Y bueno Más que en sí el lugar Lo que no nos acabó de gustar Y sobre todo nosotros siendo locales Pues nos dio hasta un poquito de vergüenza Fue el trato Porque no les dejaron Hacer las cosas como ellos las hacen Incluso a última hora Con prisas Casi los echaron de allí Y de hecho tuvo que recortar el final Y adaptarlo para terminar Porque no le daba tiempo Ni de hacer la rutina completa Entonces la verdad es que Fue un poco Chungo eso Y Nos sorprendió muchísimo Que él De forma estoica Pues sacó chistes de ello Improvisó Incluso Aprovechó La parte positiva Del local Que al ser más pequeño Era más cercano En vez de un lugar A lo mejor Más grande O más ostentoso Y supo adaptarlo De una forma positiva Entonces eso es Lo más sorprendente de todo Increíble 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 Una pasada Una pasada Vamos a hablar con él Vamos a hablar con él Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Un gusto conocerte ¿Cómo es amigo? Fantástico Gracias por venir Increíble Increíble Yo los conozco Como somos curiosos Y no conozco Sus nombres reales Entonces estamos acá con Cora Yo soy Cora 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 y Crau Muy buenos amigos españoles Que han reaccionado A mis rutinas En YouTube Y me ha servido mucho Así que muchas gracias Por eso ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo pasaron bien? Una pasada Una pasada No hemos parado de reír De reír De llorar Es que Es que Pero cachaval Claro Ya sí Tenemos un máster En chile En chile Sí Ya que bueno Sí Hay palabras que ya manejan Sí Lograron entender harto Bueno No los puedo ofrecer mucho Porque este lugar No nos recibió Es verdad Yo esperaba En el teatro Es que hemos actuado En distintos lugares Sí Me tocó actuar En el teatro en Madrid Que era muy buen teatro En el teatro Borràs En Barcelona Que para 700 personas Enormes Muy bonito Pero en Mallorca Por ejemplo Nos tocó en una Sala de cine Entonces ahí Fue más difícil Málaga ¿Dónde fue? Málaga Fue un lugar De cabaret ¿Cómo se llama cabaret? Algo así era Algo así era Pero el otro era más grande Y esto fue Claro Esto fue más Un show de bar Es lo que yo estoy Acostumbrado a actuar Como en Chile Como los bares de comedia Como el comedy Como ese estilo Pero tiene su imagen Igual Sí Más cercano Sí Tú ves al público Más cerca No lo tienes que Sí Qué bueno Yo lo pasaba muy bien En esta gira Muy muy bien Sí Vi que reaccionaron A Eduardo Fuentes Hace poco Sí Yo partí con él En televisión En un programa Muy joven Muy joven Muy joven Es muy simpático Yo creo que es el mejor animador de televisión que hay en Chile Sí Sí, muy bueno Esto es mi hermano, no sé si lo conocieron No, 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 es que ahora No, 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 es que ahora No, 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 es que ahora Ahora sí Es que es la algería No, 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 no Qué bueno Me gusta ver lo he hecho Muchísimo Muchísimo Muy divertido Muy divertido Es que no paraba de reír Iba a llorar y de decir de todo Ahora de tal dentro Alcanzó el tiempo Para hacer un cruce Ya Para hacer un viaje de tantos días Y así como al final acabar Para acabar Sí, venimos dos horas No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Es como de Sandro llevar por la varela Poco a poco Pero es que el humor El humor es como muy... No sé Y qué diferencia hay con el humor de España Es que también a mí me llama mucho la atención Los arabatos o las tuchas, ¿no? En los españoles lo veo como un grosero Y en chile no me hace más gracia Ah, ok No sé, entonces No sé Y luego también los cambios como de risa De también cosas psicológicas Como esos cambios así Me lleva mucho Y sobre todo en tus rutinas también Hay que petar mucho eso de la psicología Me encanta eso No, 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 no Está muy bien metido en eso Lo último que empecé Sí, sí, sí Muy importante Y van a chile ¿Tú un poco? Pues esperamos a ver si está ¿Estamos planeando a ver? ¿Sí? La fiesta La fiesta es patria es estadounidense Muy bien Bueno y ¿Podemos hacer algo? Claro Con el estudio podemos hacer Y bueno Y nosotros queremos volver a esa universidad Y también estar en conversaciones Sí No sé si nos lo reciben de nuevo en este lugar Pero... Ya se cortó ¿Dónde fue en Madrid? ¿O no? Que alguien preguntó Un... No, en Valencia En Valencia en español Le levantó la mano Y así como Es que... Quiero saber qué es huachipato Sí, por eso pasa que Después uno se va como empapando De la cultura del otro país Y uno ya va intuyendo ciertas cosas Lo que pasa con el stand up gringo Por ejemplo Yo no... No es que entienda todo lo que pasa allá Pero absorbemos tanto esa cultura Por películas Por series Que uno Puede intuir Algunas cosas Bueno, también lo bueno que tiene el show Porque como está cercano Que te actúas tanto con el público También es bueno eso Te puede preguntar Pues... Claro Eso sí que se ve No, y hay cosas que son universales O sea... O los gestos ya... Sí, esa es el videojuego Lo que se entiende Exacto Sí Sí Sí, bueno Yo lo pasé muy bien Pero... Ha sido agotador La gita O sea, sobre todo El cambio de horario Ah... El jet lag, ¿no? El jet lag Porque... Son cuatro o cinco horas de diferencia Sí Entonces significa comer en otro horario Despertar en otro horario Y a eso hay que añadirle los vuelos Despertarse a las seis de la mañana Sí, sí Nosotros íbamos viendo historias y tal Y decíamos Qué ritmo lleva... Sí Y en los primeros días Los primeros días Oye, voy a hacer muchas historias Y contenido en esta gira Dos o tres primeros días Después ya... Nada, no puedo más No puedo más No puedo más El mejor fue el de hoy En la mesa Ahí durmiendo Sí Oye, de verdad Muy bacán conocerlos Chicos Igualmente Mucha impresión Eres el primer chileno Al que reaccionamos ¿Nada? Que conocemos en persona Ah, mira Y ese puesto Ya no se puede quitar Ya se puede quitar Sí Bueno, ojalá cuando estén en Chile Que hayamos oído alguna reacción en conjunto Perfecto Perfecto Vamos a grabar el podcast No sé si han escuchado nuestro podcast Sí Ah, sí? Sí Bueno, ahí está Bufi Tomás va a morir también Eh... Vamos a grabar el podcast en... En Barcelona Sí Eh... Tres días Tres días seguidos Ahora vuelvo a Barcelona Ahora vuelvo a Barcelona Nos quedan... Nos quedan... Nos quedan varias actividades todavía Si recién vuelvo a Chile el jueves ¿El jueves? Pensamos que ya era al final O sea que claro, esto sigue No... Transforma No, no... No, no... Queda... Queda harto Pero... Ha sido muy rica la gira Sobretodo porque ahora... Este show que estoy haciendo en Chile Eh... Llega con otro ritmo Con más chistes Entonces... Está bueno... Está bueno... Como que quiero llegar... Un chalalora Un chalalora también... Un grato También es un... Eh... Como que tengo ganas de actuar allá Ya, claro Con los chicos Bueno querida Cody's Hemos terminado la gira Y... Mira, estamos muy bien acompañados acá Por los Amiguetes de... Somos Curiosos Cuyos nombres raros Olvidé Olvidé Pero... Nada... Feliz de que hayan venido a ver el show Y gracias por sus reacciones en YouTube Increíble show Increíble Muy recomendable Bacán 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 Muchas gracias amigo Muchas gracias Gracias Chao, chao 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 ¡Suscríbete!